Si las estrellas del cielo pudieran hablar, diría lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso, sería mi correspondida, con mis caricias de amor Si las estrellas del cielo pudieran hablar, diría lo mucho que te amo, diría lo mucho que te amo, diría lo mucho que te amo Si las estrellas del cielo pudieran hablar, diría lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso, sería mi correspondida, con mis caricias de amor Eres tu alegría hermosa, eres perfumada rosa, el ácido para mí Hacerte tu pecho frío, verás para que haces frío, y así seré más feliz Ay, qué bueno ahí Flor Hermoso, seguimos el ambientaje